Y bueno, ahora aquí de regreso en Auto 060 y vamos a hablar de la reciente Super Bowl y sobre todo la presencia de los fabricantes de autos ahí en el Super Bowl con Simón Gómez Vázquez que no solamente sabe mucho de autos sino también de publicidad. ¿Cómo estás Simón? ¿Cómo estás Javier? Muchas gracias por la invitación a tu programa. No, gracias a ti Simón que está ahí en MSN Latino, en la sección de autos publicando todo lo que tiene que ver con la industria automotriz y bueno, un tema interesante sin duda, ya no es el primer año ni mucho menos, ya van varios años en que los fabricantes de autos prácticamente se toman el Super Bowl y entonces aprovechan ahí para gastar sus millones de dólares, no cuatro millones de dólares por minuto. Cuatro millones de dólares por minuto, una cantidad impresionante y no solo eso sino también el dinero que se gasta en producir los comerciales porque todo lo que nos gustaron y lo que no nos gustaron también tiene un valor de producción impresionante. Eso es lo que yo te quería preguntar porque todo el mundo habla sobre lo que cobra la NFL o la cadena en este caso Fox por transmitir los comerciales, pero digamos los anuncios que hemos visto, cualquiera de ellos, más o menos cuál es el costo de producir algo así? Porque primero el talento, después los creativos, las cámaras, todo eso, edición, más o menos cuánto sería, tú calculas el costo de un minuto de anuncio en el Super Bowl tomando en cuenta todo? Mira, una medida sí, pero eso puede diferir bastante porque cuando tienes talento reconocido, pues es para menos una millonada, cuando tienes TDI o coger práctico de animado por computadora, como el caso del comercial de Audi, te puede cortar fácilmente entre los 800 mil dólares por cinco segundos. ¿Cuánto? ¿Cuánto perdón? A ver que no te escuché muy bien. Es que es una millonada, es que depende de la casa aunque lo hagas, pero una medida chiquita te puede costar entre 100, 200 a 700 mil dólares por cinco segundos de animación computarizada. pero vaya si tenemos un comercial que simplemente de de que estás editado pues mira, te puede costar entre edición y postproducción con corrección de color y todo lo que eso conlleva, más el audio que tiene que ser impecable obviamente te puede costar fácilmente entre 5 millones de dólares y eso es uno barato hasta 10 wow, increíble, y ya no hablemos estamos hablando de un comercial de un minuto de películas, así que más o menos ahí tienen la proporción y bueno, vamos a hablar ya en materia de lo que fue la presencia de los fabricantes de autos en el Super Bowl yo creo que el que más llamó la atención porque quizá nadie lo esperaba muchos de los anuncios se habían ya filtrado por YouTube días antes del Super Bowl pero Maserati, que ahora es bueno, siempre ha sido parte del grupo Fiat pero ahora con el grupo Chrysler acá en Estados Unidos Maserati se tiró un anuncio ahí de 90 segundos, entonces minuto y medio, 12, 6 millones 8 millones más o menos y realmente yo no sé si fue tan efectivo llamó la atención porque quizá nadie lo esperaba ¿no? Sí, para mí el comercial de Maserati fue una sorpresa doble la primera sorpresa fue que estuviera ahí porque no es una marca que estuvo esperada en la intervención porque es de un nivel bastante alto aunque aparentemente están buscando un poco están buscando masificarse un poco la segunda sorpresa de este comercial es lo malo que era para mí, obviamente que es un comercial que que te dio un mensaje que no te, ni siquiera te daba indicación hacia dónde iba no sabías que era me pareció flojo me pareció confuso al final me tomó un poquito porque el, 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 el es bastante bueno pero, pero es un comercial que me decepcionó un montón sobre todo porque porque el producto es magnífico y porque yo podía ser algo un poquito más confuso claro, yo coincido en eso de que primero como no se sabía que era no, no lo habían anunciado antes como muchos otros que habían filtrado se habían filtrado en YouTube tomó un tiempo de determinar de qué estábamos hablando ¿no? entonces ahí yo creo que pierden, pierden mucho impacto exacto, exacto porque no, no va a ser una buena inversión pero bueno ellos saben saben lo que hacen eso sí la gente está hablando de ellos exactamente y eso varios sitios de internet como Kelly Blue Book y Edmunds.com que calculan el interés de, de la audiencia basado en las búsquedas con ese, con una marca en su propio sitio de internet dijeron que efectivamente durante las primeras horas por lo menos después del Super Bowl Maserati fue una de las marcas más buscadas por lo menos en Kelly Blue Book con lo cual algo te dice que algo de efectivo tuvo ¿no? Sí, sí el cuido también está súper caliente con eso como decir claro interesante y entonces estamos hablando de que Maserati la marca de lujo italiana que es como decíamos parte del grupo Fiat que lleva motores Ferrari está por primera vez vendiendo un auto por debajo de 100 mil dólares y otro anuncio que es relacionado más o menos en ese rango de precios fue el del Kia 900 que prácticamente es el mismo ¿no? entonces es la pregunta ¿cuál te compras? ¿el Maserati más barato o el Kia más caro? no me hagas esa pregunta lo que sí te voy a decir es que el comercial de Kia que tenía todos los elementos para hacer otro desastre para mí funcionó muy bien pues a mí esos pastichos de la preferencia de la película de Hollywood que tiene más de 10 años de hecha y mezclado con lujo es una cosa que nunca nunca me nunca le asfixiaba muy bien sin embargo hasta comenzar creo que fue contundente fue el director de grano a mí me ha agradado mucho verlo y efectivamente Kia tiene un tremendo un tremendo vehículo ahí yo creo que que Kia a igual que Honda su compañía hermana con sus nuevos autos de lujo están apuntando un público que el amigo es el punto de vista un poco más utilitario y práctico mientras que Ferrari perdón Maserati pues se unía a la paquilla de BMW Mercedes Audi que es un lujo un poco más ciudadano un lujo que si se quiere tiene un premium respecto a las marcas coreanas y hasta iría a la japonesa ya entonces creo que es una cuestión de más de personalidad de comprador yo creo que ambos autos programistas van a ser muy competentes si Hyundai hablando de los coreanos Hyundai tuvo dos comerciales uno del Genesis que hablaba del sexto sentido del padre para promover sus sistemas de seguridad electrónicos a través de cámaras y sensores y radares y el otro de la Hyundai fue el Elantra que resaltaba una gran cantidad de características del auto a diferencia de los genios y que resaltaba una sola creo que fueron muy bien efectivos muy bien hechos y es una cosa que fueron hechos por décadas incluso cuando sus productos no eran de los mejores ellos siempre se preocuparon en tener unas campañas de publicidad bien bien importantes y muy bien hechas y ahora afortunadamente pues tienen unos automóveis que son bastante buenos y respaldan lo que la publicidad dice y pues y se ve me parecieron los dos que fueron muy muy efectivos ya uno a mí que a mí me decepcionó un poco y quizá porque uno la odiosa comparación de lo anterior el de Volkswagen el de las alas que dice que cada vez que un Volkswagen cumple 100.000 millas en la carretera a algún ingeniero le salen alas que por cierto hay una controversia porque las feministas están diciendo que no había una sola mujer ingeniera en el anuncio de Volkswagen entonces hay un poco de controversia pero un poco simpático pero no me gustó tanto como por ejemplo el anterior del chico de Star Wars ¿no? Sí los de Star Wars son como que el de todo es irrepentible realmente me enlizó y creo que si no me equivoco creo que es uno de los que ha tenido más impacto el que tuvo más impacto medido en Super Bowl y todos los tiempos sin embargo a mí este conversar de volvemos me pareció simpático y claro pues la falta de las damas como ingeniero bastante de profesiones sobre todo en esta época la única dama que vivía y estaba en la sensación de un bocetón a un ingeniero pero a la vez me pareció que un solo humor bastante y me gustaba mucho la irreverencia de la chica de la hija que estaba manejando el carro y la franja que fue que si te ha resultado una risotada que lo puedas evitar a mí me gustó bastante si te digo no es que estaba malo lo que pasa que uno lo compara con el anterior y siempre tiene ese en mente así que interesante claro volviendo a lo del grupo Chrysler otro comercial que fue que tiene bastante gente hablando es el del Chrysler 200 ¿no? que otro bastante caro porque fue de los largos y entonces desde la estrella del comercial hasta el auto hasta el mensaje mucha gente hablando cosas muy buenas y muy malas de él también si yo creo que de todo el comercial del Super Bowl ese fue el que menos me gustó y te digo porque como dices tú se gastaron una millonada fue un comercial de 90 segundos el vocero en el comercial es nada menos que Bob Dylan una mega estrella que tiene ascendente en todas las generaciones quizás lo del actual este y y el 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 contenido del del comercial me pareció inconexo no tenía mucho sentido empieza diciendo no hay nada más americano que América pues estableciendo lo obvio y y después empieza con con una letanía de cosas que para mí no tenía ningún sentido y al final y al final pues que me da me da un golpe dice ten tu cerveza alemana haz tu reloj en Suiza pues los carros no hacemos aquí este pues obviando que que Sainola en Vitor por ejemplo está haciendo un gran proceso de relojes que es una una gran cervecera aquí en los Estados Unidos este me parece que era innecesario y al final muestra muy poco el carácter lo siente que es un producto magnífico que por lo menos a primera vista parece magnífico que visualmente es hermosísimo que quiebra con con el desastroso modelo anterior pero radicalmente no lo muestra a mí me hizo falta ver en el carro y no me hizo falta ver la cara a Bob Dylan y a Bob Dylan le han caído duro dice en sus fans que el Bob Dylan joven habría odiado al Bob Dylan viejo que está ahora vendiéndose a los fabricantes de autos así que no lo estás diciendo lo estoy lo estoy viendo por las redes sociales y todo eso así que bueno Simón Gómez Vázquez de MC Latino Autos muchas gracias por el tiempo realmente entretenido hablar contigo y bueno nos vemos muy pronto quizá ahora en el Autoshow de Chicago si es que podemos viajar para allá ok así es muchas gracias Javier un abrazo gracias Simón que estés muy bien y ya regresamos aquí en Autos 060 vamos a hablar ahora sobre la preocupación que hay sobre los autos que se manejan solos